La Dirección Central de Antinarcóticos de Can, acompañada del Ministerio Público, realizó el pasado fin de semana un allanamiento en una residencia en el callejón del Pico de la Cotorra, en el sector Rivera del Haya, aquí en San Francisco de Macorís, donde supuestamente ocupó drogas y apresó a una persona. Según el informe policial, Manuel Luna, alias El Niño de 27 años, resultó detenido por tener una orden de arresto en su contra, de fecha 17 del mes 5 del 2019. De acuerdo al informe, en la residencia del Niño, los agentes ocuparon dentro de la estufa una funda conteniendo en su interior la cantidad de 136 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 162.7 gramos, aún no determinado por el Ignacy. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.